Fundación Nime Watson, en coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela Una Prueba de Amor, una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos. En la capital, el tránsito de vehículos aumenta rápidamente a medida que miles de personas van regresando a sus lugares de trabajo. Solo en algunos pocos restaurantes y comiderías permanecen rezagados algunos clientes. En uno de ellos, José Ignacio Aragón y su sobrina Marta Lucía, consumen los últimos minutos del tiempo que les queda para marcharse. Gracias por la invitación a almorzar, tío. De nada, sobrina, de nada. Ve, es que necesitaba hablar con vos. Me imaginé que no era de gratis la invitación, tío. Y ahora que almorzamos, ¿me vas a decir cuál es el misterio? Ningún misterio, Marta Lucía, ningún misterio. El asunto es que el domingo tengo que ir a Santa Catalina. Me vas a llevar, ¿verdad? Bueno, de eso es que quiero hablarte. Y espero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir. A ver. Si quieres ir a Santa Catalina, te llevo. Pero, oíme bien, con una condición. Con una sola condición. Me extraña, tío. Porque ahora me vas a poner condición para llevarme a Santa Catalina. Calmate, sobrina. Calmate y escúchame. Ajá. La última vez que estuvimos en Santa Catalina, por poquito y metes las extremidades. ¿Yo? ¿Cómo? Para que tomes en serio lo que te estoy diciendo, te voy a informar que en Santa Catalina tenés una espía. ¿Qué? ¿Una espía? Sí. ¿Quién? ¿Por qué? Vos no te has dado cuenta, pero la mujer del mandador, la tal doña Fátima, no te despega los ojos. ¿Y querés saber por qué? Ajá. Porque yo mismo me he fijado que cuando Armando anda con nosotros, solo te falta agarrarlo de la mano. ¿Yo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? La última vez que fuimos, y fue cuando andábamos recorriendo los pastos y regresamos a la casa hacienda. Sí, mi sobrinita. Ahí, en el corredor casi lo hizo. Y además, mirabas a Armando de una manera que cualquiera sospecha, cualquiera sospecha. Ay, pues tío, para hacerte franca no me di cuenta. Si hice eso, fue sin intención. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. Vos sos muy zafada. Y me gustaría saber cuál era tu idea al hacer eso. Ah. Pero bueno, ya estás advertida. Cuidado y echás a perder todo. Ay, ¿usted cree que yo voy a matar a la gallina de los huevos de oro? ¡Nunca! Otra cosa, sobrinita. Otra cosa. A ver. Seguramente Armando nos invitará a almorzar a su casa el domingo. Escúchame. No se toca a Dios con las manos sucias. ¡Cuidadito! Ay. Voy a sentarme a la par tuya, Fátima. Estoy bien guacaleado. El día de hoy no fue nada, chiche. Pero podemos disfrutar la noche, tuto. Ya te fijaste que está fresquecita. Ve, Fátima. Trata de disimular más, mujer. Yo creo que la niña se dio cuenta que pasaste llorando toda la tarde. ¿Vos cree? Yo pienso que no. En cuanto vino del instituto se puso a cenar y se metió a su cuarto a hacer sus tareas. Ojalá tengas razón. No me gustaría que nuestra niña empiece a sufrir por su mamá. A mí lo que... Oí, tuto. Parece que por ahí viene tu hermano. Ajá, hombre. ¿Qué le habrá pasado para venir a esta hora? ¡Ajá! ¡No! ¡No sabes la vaina que me pasó! ¡Ay, ay! ¡Contanos, pues! ¡Ay! Bueno, primero déjenme sentarme. Hombre, que me duelen los toletos de estar parado todas las tardes. ¡Chiche, pues! Hombre, lo han de creer. Temprano me vine a buscar el chancho y la gallina para llevárselo a la sofillita. Y ahí es lo que venía para acá. La garnacha, hermano, pega la queda. ¡Jé! Cuadrió. Y me deja en media calle. Y ahí, ¿cómo hiciste entonces? ¡Ay, qué voy a hacer, pues! ¡Ay! Me fui a buscar al mecánico y me la reparó, pues. Era un problema el carburador. ¡Ah! Es tontería. Vos sabés, vos sabés, hermano. Ese es mi carro azul. Cuando no le duele una cosa, le duele otra. Que los frenos, que el cloche, que las luces. Bueno, un día de estos le voy a hacer una misa de nueve días. Niño, pues hubieras venido hasta mañana a llevar ese chancho y la gallina. ¿Para qué te andas exponiendo a esta hora, Felipe? ¡Nunca digas eso! ¡Nunca, nunca, Fatimita! ¡Nunca! Solo el que carga el cajón sabe cuánto pesa el muerto. ¿Y qué querés decir con eso, Felipe? Hermano, que no ves que así tengo un pretexto para ir donde la Sofía. Le hice una invitación para que hoy en la noche fuéramos a pasear a la costa. ¿Y saben qué? ¡No me dijo que no! Te dijo que sí. Bueno, tampoco, ¿verdad? Tampoco me dijo que sí. Pero bueno, vos sabés, hermanito. Vale, entre sí, quinoquita. Voy a llevar una toalla por si acaso. Vos sabés, para que no se me llene pues de arena mi muchachita ahí, mi amor, ya. ¿Y después qué haría? Ah, no, hombre. Haría lo que mejor sé hacer. ¿Saben qué? ¿Qué haría? Le cantaría. Ya me imagino cantando con todo el garbo. Soñar a la orilla del mar con cantos de sirena, con amores fugaces que no volverán. ¿Y lo que sigue? En el manto azul se asoma la luna. Ah, no, 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 no. Ya, ¿y si te falla el canto, hermanito? Hombre, tenés razón. Ve, por algo llevamos el 50% de la misma sangre. Hombre, si me falla el canto, hermano, pues hombre, le echo la caballería con mi labio, hermano. ¿Ves? ¿Ves, tuto? Vos sabés que yo tengo unas tapas hacialísimas. Ah, no, pues. Hacialísimas. Bueno, lo que quiero decir, ¿verdad, cuñadita del alma y hermano de mi corazón? Lo que quiero decir es que esta noche, la sofillita y yo, es posible que nos casemos. Que he creído que sos, Felipe. Bueno, y ya no me atraso, ¿verdad? Hombre, denme en el chancho, se me lo van a dar. Y la gallina también. Tengo que ir a chaginearme, a ver. Tengo que estar guapo, bello. El artistazo es el tal Tom Cruise. Por favor, va a parecer cualquier monola para mí, hermano. Vamos, vamos, tuto. Ven, ayúdame, hermano. ¡Viva Dios! ¿Te gustó la cena? Sí. El filete estaba muy bueno, Magda. Hiciste dos tiempos en uno. Almorzaste y cenaste. Es que dormí mucho. Y, ay, si eran las cinco cuando me desperté. Prácticamente casi todo el día durmiendo. Bueno, dijiste que venías muy cansado. Y que te habías desvelado hablando de negocios con José Ignacio. Este, oh, sí, 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 sí. Ve, Magda, ¿y Claudia Patricia? ¿Y Javier Antonio? Bueno, Claudia está en la salita pequeña. Esperando a Carmencita para ayudarle en su tarea. Y lo que es Javier Antonio, pues ese ya voló. ¿Dijo a dónde iba? A la disco, me imagino. Ya no sabes que ese es su metedero, pues. Ese muchacho. Ese muchacho va a ser un machazo. A ese no le va a hacer sombra a nadie. ¿Vos crees? Yo más bien pienso que... Yo sé lo que vos pensás, Magda. De tu parte, Javier Antonio no sacaría ni la nariz a la calle. Dejalo que se haga hombre. A mí mi papá me soltó la rienda desde muy temprano. Me dijo como a los catorce. Hijo, vuele alto. Muchacha que encuentre, muchacha que no se le escape. Una lindísima educación, por supuesto. ¿Y querés que tu hijo haga lo mismo? Claro. Es nuestro varón, nuestro muchacho, nuestro hombrecito. Yo lo quiero bien, macho. A propósito, cenó Javier Antonio antes de irse. ¿Cenar? Si salió como alma que se la lleva el diablo... ...cuando lo vinieron a traer sus compañeros. ¿Y habrá llevado reales ese muchacho? Si no cenó. ¿Y no llevó dinero? ¿Con qué va a comer? Él tiene que resolver. No decís que es hombre, pues. Ya estás con tus cosas, Magdalena. Terminaron, madrina. Oh, sí, mi muchachita. Ya puede llevarse todo. ¿Van a tomar algún cafecito? No, mi hijita. Llévate todo esto ya. Después te vas donde Claudia. Para que te ayude con tu tarea, ¿oíste? Sí, madrina. Caramba, niño. Nunca vas a ser amable con esa niña vos. Esa niña es negocio tuyo, Magdalena. Yo nada tengo que ver. Ve a propósito. Esta Claudia Patricia no deja de preocuparme. ¿Por qué? No tiene novio. No le veo enamorados. ¿Qué le pasa a esta muchacha? ¿Pero qué le va a pasar? Nada. Lo que pasa es que Claudia está dedicada a sus estudios y es lo único que por el momento le interesa. Y no la vayas a estar molestando con eso. ¿Me oíste? A ver, Carmencita, entonces, ¿qué fue lo que te dejaron de tarea en la escuela? Es sobre una cuestión que nos pidieron investigar sobre el VIH. Claro, que todavía no sabes de eso. ¿Y sabes por qué? Ajá. Porque a los niños, los adolescentes y a los jóvenes no se nos educa sobre sexualidad. Y eso, Carmencita, hace que las muchachas y los muchachos no sepan cómo cuidarse y ponen en peligro su salud y también sus sentimientos y sus emociones. Explícame lo mejor, Claudia. Mira, en la adolescencia, las partes internas de la mujer están como quien dice, en un proceso de desarrollo, de maduración, pues. Por eso es que todas las enfermedades de transmisión sexual, como ese VIH, por ejemplo, entran con muchísima facilidad en el cuerpo. Y te voy a explicar por qué. Ajá. Porque a esa edad, el útero. ¿El útero? Sí, el útero, el que tenemos todas las mujeres, está más expuesto. Y es algo así como, como una flor, como una flor abierta que absorbe con facilidad las bacterias, los virus y los microbios que entran a la vagina. ¿Vas entendiendo? Alguito, pero mejor seguir. Mira, a muchas muchachas adolescentes hay hombres o muchachos también que lo primero que le dicen es que les den una prueba de amor. O sea, que les piden tener relaciones. A lo mejor no quieran las muchachas. Aceptan porque les han enseñado a decir que sí a todo lo que dirían los varones. Y si acaso quieren, pues lo quieren hacer protegiéndose, usando el condón. Ya sabes lo que es, ¿verdad? El condón. Sí, ya lo vimos en la escuela. Bueno, pues cuando un muchacho obliga a una muchacha a tener relaciones sin protección, o quiere obligarla a darle la prueba de amor, eso no está bien. Hay que aprender a cuidarse siempre. Buscar quien te oriente. Ah, y otra cosa. Las muchachas, así como nosotras, debemos evitar tener relaciones sentimentales con hombres mayores. ¿Oíste? Sí, pero ¿qué es la prueba de amor? Hemos presentado la radionovela... Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes, a esta hora, y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora, o al correo electrónico, unapruebadeamor, arroba, nimewatzin.org.